No, en México no se dice con permiso. Se dice. Número 2. En México no se dice, no me importa. Se dice. Me vale verga, puñetón. Me vale verga todo pendejo. Y número 3. En México no se dice. Son muy groseros. Se dice. No tienen educación a la verga.